El sabor del oriental con esta palabra pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info 24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Roberto Sabán, hoy más a la distancia que nunca. ¿Por qué? ¿Dónde andás? Estoy en Costa Rica hoy. ¿Qué haces ahí? Bueno, estoy en un congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y del Caribe. Y preferí hacerlo acá afuera para que, capaz que hasta escuches lo que es la maravilla de este lugar donde estoy. Hay monos por acá sueltos que andan tomando lo que es de ellos. Que ellos no vienen en ningún congreso, están acá todo el tiempo. Una vegetación exuberante. Y aves, de todo lo que te puedas imaginar, pululan por acá. Es realmente muy lindo. Qué lindo, qué lindo. Ya me vas a contar luego la parte sustancial. Bueno, pero lo que nos convoca es lo de todos los viernes, es hablar de cultura. Y querías, y no en vano, empezar por la margarita. Bueno, es otro viaje, ¿viste? Este es otro viaje. Vos sabés que se vinieron de Tucumán las dos directoras y los seis actores se vinieron en un auto y una camioneta 24 horas manejando para llegar a Montevideo. Una obra que la pensaron, la leyeron hace más de diez años y de inmediato María José Estefani, que es la directora y parte de la autora, la hizo guión teatral. Tal es la pasión por este texto, Álvaro, que la recorrieron primero en todos los pueblitos de la provincia de Tucumán. Después la recorrieron desde Ushuaia hasta el norte argentino. La llevaron, o sea que Mauricio Rosencourt se paseó por la Argentina con esta obra, La Margarita, y ahora se la llevaron a Montevideo. Una proeza, son seis actores jóvenes divinos, un trabajo actoral precioso que combina además con música, porque en esa camioneta se montaron, también se trajeron sus instrumentos musicales. Y acá, Álvaro, en Montevideo estuvieron, en el Liceo de la Providencia, en el barrio Casabó, en una olla popular. En el Teatro Florencio Sánchez están en este momento actuando, hoy es miércoles, estamos adelantando este trabajo juntos. Estos probablemente estén en Toledo, mañana, estuvieron en el Museo de la Memoria, y yo los vi en la cárcel de mujeres de Cabildo. En una experiencia que fue preciosa, porque Mauricio Rosencourt nunca había estado en esa cárcel del lado de arriba. Por supuesto que del lado de abajo, sí, de alguna manera estuvo. Y se produjo en ese momento, Álvaro, el encuentro tan esperado entre la directora, que había trabajado tanto, María José Estefano, había trabajado tanto el texto de Mauricio, que el encuentro está filmado y lo estamos viendo. Así que, una experiencia preciosa de este evento que viene recorriendo este grupo de teatro musical tucumano en Montevideo. Bueno, y hay otra propuesta que, de alguna manera, me da un poquito de miedo, tiene que ver con brujas. Bueno, esto se estrena el viernes en el Parque de los Carruajes. Un lugar del que ya has hablado en otras ocasiones, te apasiona ese lugar. Ese lugar tiene una magia, tiene una magia. Fernando García, que es el coleccionista, el gran millonario de aquellos años, se armó esa quinta. Y acá va a estar una obra que se llama Salem, las brujas, que está basada un poco en la obra de las brujas de Salem de Arthur Miller. Es un grupo de teatro que ya viene trabajando obras en espacios abiertos, y acá van a utilizar parte de la... La gente va a ser recibida en los portones de la quinta, se va a ir trasladando con los actores hasta el foyer, la parte de la casa. Después van a las caballerizas, después va a ser paseo por los bosques. Esto empieza a las nueve de la noche. Lamentablemente va a estar hasta el 5 de noviembre. Así que, reserven con tiempo. Hay que aprovechar. Va a ser realmente un espectáculo que va a valer la pena poder asistir. Bueno, y de allí nos vamos a un homenaje especialísimo. Cien años de un... ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo definirías a Páez Vilaró? Un hombre de la negritud. Un blanco de la negritud. Porque él pintaba en el conventillo, castillo iba a decir, mirá vos, iba a decir castillo. Pero es el conventillo, suena muy parecido. Y es el castillo de los negros, el lugar de nacimiento, un poco de parte de la cultura afrodescendiente de este país. Ahí tenía él su atelier. Y él era un apasionado por el mundo negro, porque viajó por África y pintó el África desde otra visión. ¿A qué viene esto? Porque en el Museo Nacional de Artes Visuales, se inauguró también anteayer una retrospectiva de la obra de Carlos Páez Vilaró. Y qué casualidad, vos fijate que en el Museo Amalita Fortabá de Buenos Aires, anteayer cerró la muestra en homenaje también a Páez Vilaró. Un hombre que tuvo mucho que ver con la Argentina, tenía su tremendo taller en el Tigre, pasaba su año en el Tigre, en su taller, y los veranos los venía a pasar al Uruguay. Así que bueno, son los 100 años de este gran pintor uruguayo, que además salía a bailar en las llamadas. Un hombre entrañable. A mí me tocó el privilegio de que una vez la Intendencia de Durazno, que le quiso hacer un homenaje en Punta del Este, y me pidieron una obra mía para regalársela. Mirá. El privilegio de regalarle una cajita que yo hacía en esa época, gordas en las playas, y bueno, ese fue un encuentro que yo tuve con él. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo ese recuerdo! ¡Qué lindo! ¡Uh! Habla mucho de tu obra, además. Y nos vamos... Me encantaría quedarme conversando de eso, pero ya vamos a tener la oportunidad. ¿Nos vamos con Milonga? Laura González es una uruguaya cineasta, ópera prima, vive en Inglaterra, está su ópera prima y la basa en un episodio que le pasa en el 2011. Ella hace cortos, es una cineasta de mucha producción en cortometrajes, y estaba mandando un cortometraje a Cuba en el correo, cuando en el correo, haciendo la cola, ve una caja que le sorprende, una caja con la foto de una mujer que le envía supuestamente a una cárcel a un hijo. Y ella, a partir de esa caja, imagina toda una trama, una trama interesantísima de una mujer que ha sufrido violencia doméstica, que ha tenido episodios dramáticos en su vida, y que ahora intenta recomponer su relación con su hijo, que está preso, y encuentra en la Milonga como un bálsamo. Es una película que se está viendo en el interior del país, y que tiene, por supuesto, una música fantástica, pero una de las cosas que yo conversaba con Laura González, que la entrevistábamos, es el trabajo de fotografía y de luz que esta película tiene. Es realmente un trabajo de altísimo vuelo, en cuanto al estilo de trabajar con los contraluces, que además habla del contraluz del drama de esta mujer, bueno, nada, es una película uruguaya que la recomiendo mucho, Milonga. Roberto, un placer, seguramente nos vamos a reencontrar más cerquita, yo te voy a dejar, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo te voy a dejar al despedirme, a ver si se puede ver algo. Algún mono. No sé si mono, pero bueno, no se ve mucho producto que ya está cayendo la luz. Sí, 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 ahí hay un trabajo de ese rojo con el verde, sí, claro. Ah, sí, 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 bueno, así es todo por acá, unas tonalidades y unos contrastes maravillosos. Volvé, eh. Te mando un gran abrazo y otro a la audiencia. Volvé, Álvaro, eh, no te me quedes por ahí. Chao, hasta la semana. Hay muchos afectos como para no volver. Bueno, buenísimo. Chao, un gusto.